Y además tenemos el poder de la amistad, que todo lo hace posible. Totalmente, manichito. Un paso adelante siempre da. No dejes de contar. Los amigos siempre se aportarán. Ábrete de corazón y tu cuenta te darás. Lo peor pasará. Tú no pierdas la fe. ¿Sabes, Picle? Ya me siento mucho mejor. Algo sale mal, disfrútalo. Píntalo. Siempre piensa positivo y será mejor. Si tú piensas positivo, las cosas cambiarán. Pasará. Tú ten fe. Lo que dice mamá. Debería estar preocupada. Mis muchachos no pasan un minuto sin mí. Siempre van a ser bebés si los trata así. Yo creo en Picle y en Manny. ¡Sequen a papá! Aquí la presión de agua es oprobiosa. Creo que su actitud es oprobiosa. ¡Mami! Siento que me voy a... No, no, Picle. Tenemos que seguir. Aún podemos lograrlo. Tendrás que seguir sin mí. Jamás, viejo. ¿No puedes rendirte ahora? Te tengo. Todo se acabó, Picle. Llegó la hora de despedirnos. Se acabó. Veo la luz. ¿Espera qué? Lo logramos. ¡Va, ba, 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 ba. Es aquí. Está destruida. Es probable que sea un estilo australiano del rotoso chic. Vamos a entrar allí, tomar la fortuna y luego volveremos a casa a pagar la deuda. Sí. ¡Buenos días! ¿Void? ¡Wallaby, Wallaboo! ¡Se ven agotados! ¡Nos caímos del avión! ¿No se desarmaron en pedazos? Con esto se explicarán todo. ¡Hola, Manny! Soy el tío de tu tío, Lagan Legit. ¡Buen golpe al caer del avión, ¿cierto? ¿Qué? ¿Cómo sabía eso? Porque fue mi plan que sucediera. ¿Qué? ¡Sorpresa! Como pueden ver, por el estado de mi mansión, mi dinero se agotó hace mucho tiempo. Pero pensé que podía dejarles algo más valioso. ¡Una divertida aventura en Australia! ¡Ja! Por eso mi ayudante los empujó del avión solo con sus paracaídas. ¡Oh, sí! No olvides los paracaídas, Boyd. ¡Oh, claro! ¡Es cierto! Y las balizas de localización de los paracaídas los trajeron a la caja de suministros, que tiene comida y antídotos. Y habrán disfrutado al montar esas motocicletas durante el fácil recorrido indicado en el plano a Sidney. Eso hubiera sido bueno para todos. ¡Esa es coherencia, Manny! Después de todo, ¿no es una aventura en Australia más valiosa que el dinero? Definitivamente no. Ok, bueno. Suficiente charla para mí. Es hora de mi última aventura. ¡Boyd! ¡Suelta los globos meteorológicos! Eres un saco de ratas, Boyd. ¿Qué? ¿Hicimos este viaje a Australia para eso? ¡Oh, entiendo! Lo siento, chicos. Ahora denme un segundo para poder prepararles algo especial. ¡Ah, Pig! ¿Estás viendo esto? ¡Hola, chicos! Su amigo me reveló el...